¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura al Nube en YouTube. El día de hoy vamos a jugar Disney Dream Life Valley, porque a pesar de que ya jugamos la última actualización con Olaf, con las novedades de Encanto, la casita, el evento del Disney 100 aniversario y juntamos recompensas y todo eso, todavía tengo un montón de misiones atrasadas de actualizaciones anteriores, en realidad, y bueno, es momento de concretarlas para poder desbloquear más cosas, personajes y bueno, de todo. Así que vamos a arrancar ya mismo. Por acá estoy en mi villa, miren las nubecitas, ¡ay! Me muero con esa constelación de allá atrás que forma el solcito de enredados, me encantó. Bueno, por acá tiré unos muebles así en mi patio para hacerlo medio lindo, así como que te tirás a leer un libro, pero la realidad es que no se sienta acá, no se tira acá, no hace nada, pero bueno, quedó lindo. En fin, vamos a ver las misiones y vamos a continuar con estas, que son misiones de la historia. Arriba del todo tengo Reconstruye el Valle, el Claro de la Confianza, dice Decora el Claro de la Confianza, coloca 10 muebles, 9 de 10 tengo en este momento, así que vamos ya mismo a buscar en el mapa dónde está esta zona, está por acá, yo me voy a acercar y a colocar lo que falta. Estamos en el Claro de la Confianza y acá están los 9 muebles que yo había puesto como para ir adelantando, no tenía idea de qué hacer, hice lo más económico que podía en mi tallercito, en esa mesa donde fabricás cosas y entonces vamos a mi inventario, vamos a colocar una cosita más, a ver qué puedo agregar acá. Seguramente tengo algún banco o una silla, acá, banco. Y bueno, vamos a agregar, ya no sé dónde poner cosas, pero bueno, vamos a agregar otro banco acá y así completaríamos la misión, vamos a ver. Habla con Gilito, me dice ahora, como ven allá arriba lo dice y por las dudas entramos acá a la misión, ya me dio el check en decorar, vamos a buscar a Gilito. Ya estoy con Gilito que estaba en su tienda, ay, los dos me saludan, Minnie también, Minnie, ¿qué te pasó que te sacaste el disfraz del aniversario? Tanto esfuerzo que hice yo por conseguirlo y ella ya se cambió, esto es raro, la otra vez también me pasó con Marlene. Bueno, Gilito, fui a hablar directo y me dijo así de una, el claro está en buenas manos contigo, Laura, hacía siglos que no tenía tan buen aspecto. Sigue trabajando tan bien y pondrás la aldea a tu gusto enseguida. Listo, me lo dio. Reconstruye el valle completado, pero esperen porque me está hablando algo más, a ver qué dice. Hola, Laura, me temo que las cumbres heladas nunca han atraído a muchos visitantes. Allí hace más frío que en el Yucón, pero si pudieses hacer ese lugar intimidante y helado algo más cálido y acogedor, lo convertiré en el lugar ideal para hacer un muñeco de nieve, disfrutar de una buena taza de chocolate, hacer esquí de fondo. ¡Ay, qué lindo todo! Vamos a hacer una taza de chocolate. Nadie como tú para dar un cambio de imagen a un lugar, Laura. Bueno, y ahí ya me salió otra misión que empiece. Dice reconstruye. Vamos a ver a las misiones. En las misiones dice reconstruye el valle, las cumbres heladas. O sea, tengo que volver a hacer lo mismo que hice recién, pero ahora en otra zona que habíamos desbloqueado y colocar entonces 10 muebles. Bueno, no lo voy a hacer en este instante porque no sé si tengo como para colocar 10 muebles, tendría que fabricarlos y conseguir las cosas y todo eso. Así que nos vamos a la otra misión que tengo acá, que es de la historia y es con Scar. Bueno, me había pedido un montón de cosas, tierras fértil, dreamlight, cristales de vitalis y después de eso dice fabrica esto, elixir de crecimiento milagroso. O sea, tengo todo, tengo que ir solamente a fabricarlo, así que vamos a hacer eso. Bueno, ya estoy en mi tallercito acá al lado de mi casa. Vamos a buscar lo que pide Scar. Esto mismo, elixir de crecimiento milagroso. Ya tengo todos los requisitos, como decíamos, vamos a darle a fabricar. Ya está, ya está, en un segundo. A ver, ¿y ahora qué hay que hacer? Dice, usa esto de tu inventario para mejorar tu regadera. Elixir de crecimiento milagroso. Vamos a ver cómo se hace. En el inventario entonces, acá lo tengo. Vamos a darle a usar. Y ahí, como que me hizo una magia así. Y creo que ya mi regadera se hizo poderosa. Y ahora dice, habla con Merlín. Vamos. Bravo, lo has conseguido. La regadera desborda vitalidad mágica. Veamos. La última parte es bastante simple. Coloca el orbe del sustento en el suelo frente a la columna de la meseta soleada. Y cuida de él hasta que crezca. Hará falta un poco de paciencia, Laura. Lo importante es cuidar del orbe hasta que la chispa de la magia regrese. Y ahí me dio el orbe. Me lo pasó a mí. Así que como que ahora lo tengo en mi inventario. Vamos a ver. Dice, la misión planta el orb of nurturing. Se puso en inglés esta parte. No sé por qué. Se hackeó. En la columna de la meseta soleada. Me vine a la zona de la meseta soleada. Ya estoy acá al ladito del orbe. Y vamos a ver cómo se planta. No sé si literal tengo que excavar y plantarlo acá adelante. Sí, creo que sí, ¿no? Porque por lo general siempre si no me sale como una opción en la que yo coloco desde mi inventario la piedrita. Pero acá no me está saliendo nada. Así que vamos a intentar plantarlo de verdad. Bueno, vamos a hacer acá un pocito. Y ahí plantar. Ah, miren. En la opción de plantar me deja solamente el orbe. Está bien. Y ahora dice, cuida el orbe del sustento hasta que esté recuperado del todo. Esto puede llevar unos días. Dice entre paréntesis. Y ya estoy con mi regadera así súper poderosa. Así que ahora lo voy a regar. A ver. Bueno, ahí quedó. Ya está. Más agua no precisa por ahora. Hay que cuidarlo. Y bueno, esto queda así hasta que tal vez nos muestre que hay que regarlo de nuevo. Mañana o pasado. Literal mañana, ¿no? El día de entre 24 horas capaz. Dice así. Esto puede llevar unos días. Así que esta misión va a quedar así como hasta nuevo aviso. Hasta que me avisen que tengo que continuar. Ya sea regándola o ya está pronta para cosechar. Para desenterrar. Para eso que se hace. Bueno, ya saben. Entonces nos vamos a otra misión. Pasamos a las misiones de amistad. Y por acá arriba tengo cena con un amigo. Es de Goofy. Incluso tengo dos. Abajo dice el naufragio misterioso. Tengo que hablar también con Goofy. Vamos a seguir esta misión. Me voy a buscar a Goofy. A ver qué me dice sobre esto. Bueno, acá me encontré con Goofy. Vamos a hablar. Y acá tengo en el menú las dos opciones. Vamos a arrancar por cena con un amigo. A ver qué era. Que ya no me acuerdo. Dice. Con este marisco bien fresco vamos a hacer una buena comida. Pero el pescado no basta para hacer una bulliadeza. Tiene que llevar tomates y otra verdura. La receta es bastante flexible. ¿Podrías ir a buscar una verdura que podamos añadir? Toma la receta. Bueno. Ahí me pasó un libro. Y a ver qué nos dice ahora entonces esta misión. Cena con un amigo. Cocina bulliadesas. Y me pide dos. Acá entré al menú colección en comidas. En las entrantes. Tengo bulliadesa como en gris así. Como que no está a color. Porque todavía no descubrí cuáles son los ingredientes que lleva esta comida. Nunca la preparé. Así que voy a buscar bien cuáles son. A ver si podemos continuar ahora con esta misión. Bueno. Según lo que encontré en internet. Porque están todas las recetas ya ahí publicadas. ¿No? Por supuesto. Para cocinar este plato lo que precisaríamos es cualquier marisco por dos. Gamba por uno. Tomate por uno. Y cualquier verdura que no sea lechuga. Así que voy a agarrar las cosas de mi inventario y lo vamos a preparar. Bueno. Ya estoy en mi cocina. Vamos a ver si nos sale. Dice cualquier marisco por dos. Vamos. Vamos a poner uno de estos y uno de estos. Después dice gamba por uno. Gamba es este. Ahí está. Tomate. A ver si tengo tomate. Espero que sí. Acá. Tomate. Bien. Uno. Y cualquier verdura que no sea lechuga. A ver. Acá estamos en verduras. Sí. Lechuga no. Entonces vamos a poner espinaca. A ver si sale. Cocinar. ¡Epa! ¡Bullabesa! Nunca había escuchado este nombre en mi vida. Esta receta. Nueva receta entonces. Y ya tengo lo que me pedía Goofy. Ay no. Me pedía dos. Así que vamos a volver a hacerla. Bueno. Ya pesqué con ayuda de Goofy. Me dio lo que necesitaba. Pudimos hacer otra receta de esta de Bullabesa. Y nos dice que se la lleve a Goofy. Vamos a darle los dos platos que preparamos. Y a ver cómo continúa esta misión. Gracias Laura. Ha sido muy divertido pescar y cocinar contigo. A Miquel le va a encantar esta Bullabesa. Te voy a contar un secreto de la cocina. Y por qué quería hacer una Bullabesa. Cuanto más divertido es el nombre de un plato. Más divertido es cocinarlo. Bullabesa. Ayuk. Es re complicado el nombre. Cena con un amigo completada. Y por ahí terminó la misión. Miren acá en el menú ya desapareció. Era eso concreto. Así que ahora vamos a pasar a la siguiente. Me acerqué y ya se me puso a hablar de la otra misión. Recuerden que recién les mostré que teníamos dos misiones con Goofy. Bueno esta es la segunda. Que ya la tenía ahí a punto. Solamente me faltaba hablar. Así que vamos a seguir con lo que dice acá también. Y dice. Parece que lo tienes todo. Ahora podemos fabricar el kit de reparación en un puesto de fabricación. Y por acá está la misión que ya está actualizada. Es el naufragio misterioso. En esta misión teníamos que conseguir materiales para reparar la balsa naufragada. Y descubrir quién se ha perdido en el mar. Personaje nuevo. Bueno nos pedía madera, cuerda, arcilla, lingote de hierro. Ahora lo teníamos. Hablé con Goofy recién. Y lo que me dijo es que entonces fabrique el kit de reparación de la balsa. Bueno vamos a seguir con eso también. Estoy de nuevo acá al lado de mi casa. Vamos a fabricar el kit. Está acá en objetos prácticos. Kit de reparación de la balsa. Tengo todos los elementos que me pide. Vamos a fabricarlo. Y dárselo a Goofy. Dice habla con Goofy. Lo tengo acá al lado. A ver cómo sigue esto. Dice genial. Ahora podemos arreglar la balsa. Rumbo a la playa deslumbrante. Tú diriges Laura. Bueno nos vamos. Dice repara la balsa naufragada cerca de roca calavera en la playa deslumbrante. Bien ya estoy por acá. Se refiere a esta islita que hay acá. Porque ahí de fondo se ve la roca calavera. Que está buenísima. Y acá está la balsa. Que está completamente destruida. Dice interaccionar. Vamos a colocarle el kit. Y ya quedó. O se reparó sola. Bueno vamos a hablar con Goofy. A ver qué más nos dice. Wow lo conseguiste Laura. La balsa está como nueva. Ahora solo tienes que montarte y dirigirte hacia el mar. Yo. Espero que allí encuentres un nuevo amigo. Pero ten cuidado. No quiero que naufragues en una isla desierta. Estoy un poco nerviosa. Nada hace que me ponga nerviosa. Tengo ganas de montar a bordo. No, no. Estoy nerviosa. No te preocupes. Estaré aquí si me necesitas. Monta en la balsa y vete a ver quién ha naufragado. Nos vemos Laura. Re que me mandó. Tipo manejate. Bueno vamos. Vamos a embarcar. A ver qué es lo que... Buena recomendación de Goofy. Subirme a la balsa y mandarme así a ver qué pasa. Nueva misión. Decía la isla solitaria. Miren quién está. Acá. Es Ariel. Bueno ahí está mi balsa. Llegué. No sé cómo llegué acá. No veo el resto de la isla. Ah capaz que allá. No, no sé qué hay allá. Bueno vamos. Ay me muero. Ariel. A ver. Vamos a hablar con ella. A ver qué nos dice. Ay qué cute. Estoy aquí. Oh llevo tanto tiempo atrapada aquí. Que pensé que no volvería a ver a nadie nunca más. ¿Me puedes ayudar por favor? Es muy lenta. Te ayudaré. ¿Qué pasó? Vivía en un precioso valle. Era el lugar más maravilloso. Hasta que se produjo algo llamado el olvido. Empezaron a crecer espinas de la noche por la aldea y un montón de gente perdió sus recuerdos. Fue horrible. Pero entonces de repente estaba aquí como por arte de magia. No he visto a nadie en mucho tiempo. Intenté regresar al valle. Pero no puedo encontrar el camino de vuelta. Yo vengo de ese valle. Te ayudaré. Una sirena que no puede orientarse. Qué raro. Tiene razón ¿no? Pero bueno. Vamos a ayudarla. Oh gracias. He estado intentando regresar a casa. Pero da igual hacia dónde nade. Acabo siempre en esta isla. Debe ser algún tipo de magia. Qué frustrante. Sube a mi balsa. A ver si viene. Me temo que si monto sobre tu balsa tú también empezarás a dar vueltas. Hay algo que me mantiene aquí en esta isla. Creo que es un hechizo. Si pudiese sentir el valle sabría en qué dirección nadar. Los habitantes del mar siempre pueden encontrar su camino de vuelta a casa. Pero ni siquiera siento que el valle siga siendo mi hogar. A lo mejor si te construyo un lugar solo para ti en el valle. Un lugar en el que te sientas en tu hogar. Entonces podrás sentirlo de nuevo. Eso sería perfecto. Ay. Estoy re contenta. Podría ser en el agua. Justo al lado de la playa. Así sé que podré nadar de vuelta a casa. Oh cielos. Casi me olvido de presentarme. Soy Ariel. ¿Y tú? Me resultas familiar. ¿Nos hemos visto antes? Creo que sí. Pero fue hace mucho tiempo. Soy Laura. La gobernante de Dreamlight Valley. O al menos lo era. Claro. Pero te has hecho muy mayor. No puedo creerme que hayas vuelto y me estés ayudando. Me alegro de poder ayudar. Te prepararé tu hogar en cuanto pueda. Ay. Qué lindo. Somos amigos de Ariel. Bueno. Ahí intenté hablar de nuevo. Pero no. Ella no quiere hablar conmigo. Quiere que la lleve para allá. Para el valle. Bueno. Vamos a embarcarnos. A ver si volvemos a nuestro valle. Ah. Acá está. Perfecto. Y entonces queremos colocarle una casita a Ariel. ¿No? ¿Dónde quería? Ah. Y debe estar en mi inventario. ¿No? Acá. Sí. Castillo marino de Ariel. Uy. Es muy grande. ¿En dónde lo coloco? ¿Acá? No. Como que acá no me entra. Porque hay cosas. Y hay cosas acá que yo no puedo sacar. Me parece. Pero acá en la playa supongo que va a estar bien. Ah. No. ¿Dónde va en el agua? Ah. Va en el agua. Claro. Entonces. ¿Lo pongo acá lo de la balsa? Ah. Y acá. Qué pesada. Qué pesada. Quiero acá. Junto a la. Bueno. Sí. Acá. Como que. Ay. No sé dónde. No. Acá. Acá está bueno. Me parece. Porque está la isla. Acá cruzamos. Y. Sí. Me parece que sí. Y está esto. El coso calavera atrás. Que está bueno. Como que no me quiero alejar mucho. Para tener que ir a hablar con Ariel. ¿No? Y si no acá. Para rellenar un poco más el mapa de cosas. Bueno. Sí. Vamos a. Acá. Ya está. Decidido. Acá al lado de la balsita. No sé. Sí. Está. Acá. Listo. Va. Bueno. Ahí lo colocamos. Y. Voy a tener que acercarme a construirlo. ¿No? Porque acá es como que. Lo posiciona. ¿No? Desbloquear. Dice. Y viene Macpato a pedirme plata para completarlo. Dice. Terminemos la casa. Cuesta 5.000. Dice. Créeme. Esta es una propiedad excelente. Sin ninguna duda digna de la inversión. A ver. Caramba. Es perfecta. Mi trabajo aquí ha terminado. A ver. Uy. Y ahí está. Apareciendo. Ah. Es muy linda. Me gusta porque tiene como muchos colores. Da la bienvenida a Ariel. Ariel. Ay. Llegó. Llegó así como. Con bienvenida también. Hay algunos personajes que aparecen así. Hay otros que no. Ah. Miren que bien. Apareció adentro. Del. Del. Pozo este. De Dreamlight. Ay. Foto con Ariel. Esperen. Esperen que esta foto va a ir para. No. Otra. 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 Otra.